El Sistema Nacional de Gestión del Medio Ambiente, CINAMA, acordó implementar una estrategia que busca la sustitución del plástico de un solo uso. Así lo informó este miércoles la ministra Lina Paul. La estrategia busca que instituciones de gobierno sustituyan el uso de estos productos por alternativas renovables y que también se unan empresas de forma voluntaria. Vamos a promover el uso de otras alternativas, insisto, no estamos en una lucha contra el plástico, no estamos en una lucha contra los desechables, sino contra los desechables hechos de materiales plásticos que no se degradan, que pasan mil años en el ambiente y que no se degradan. A nivel mundial, el 80% de los plásticos que se producen acaban en la naturaleza, acaban en los ríos. Esto no puede seguir pasando, ya no puede seguir pasando, ya está afectando la vida de todos. Esta estrategia fue presentada por Juan Carlos Pinar del PNUD de Costa Rica, la cual se implementa desde 2017 en el país centroamericano y que busca crear conciencia en los consumidores para dejar de utilizar este tipo de productos, que en muchas ocasiones terminan en los ríos y el océano. La educación de la población es uno de los pilares fundamentales en la implementación de este tipo de iniciativas. Educar a la población para el uso o no uso de algunos materiales y cómo luego disponer de ellos en su punto final es importante. Yo aplaudo el esfuerzo de llegar a la mente del salvadoreño. El salvadoreño está educado en que debe depositar la basura en el basurero, pero no está consciente del daño que está causando el no hacerlo. Así que la invitación a reducirlo, a reutilizar, a sustituir ese producto por otro que sea más amigable con el medio ambiente es un mensaje idóneo a esta altura. Se espera que esta estrategia sea implementada por el CINAMA a partir de enero de 2019.